Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. Presión de una polarización intensa entre posiciones en pugna que se miran mutuamente con mucho recelo y no poco temor, un conflicto que medio siglo no ha cerrado y que, de varias maneras, es un espejo de lo que hoy vive el Perú. Este martes 11 de septiembre habrá en Chile quienes conmemoren el martiroloxio de Allende o el golpe de Pinochet que salvó al país de ser otra Cuba. Allende lideró un tremendo fracaso político que llevó al caos a Chile y Pinochet un inadmisible gobierno militar, criminal y corrupto. Por sostener que la dictadura fue inaceptable, pero que hoy se puede y debe reflexionar sobre por qué sucedió el golpe, el periodista Patricio Fernández debió renunciar a la coordinación que el presidente Gabriel Boric le encargó de la conmemoración. El Partido Comunista lo acusó de relativizar el golpe por señalar que, al cabo de medio siglo de uno de los acontecimientos más violentos y dolorosos de nuestra historia, parece ser un buen momento para reflexionar como comunidad justamente sobre aquello que nos enorgullece y aquello que no quisiéramos repetir jamás. Aún no hay espacio para reconstruir la cohesión en Chile mediante entendimientos que no justifican el golpe criminal de Pinochet, pero que no endiosan el gobierno caótico de Allende. Situación parecida de varios modos hoy al Perú, país que tres décadas después del golpe de Alberto Fujimori, se divide políticamente entre caviares y DBAs o fujimoristas y antifujimoristas, separados en bandos a partir de discrepancias entre la evaluación histórica y la visión del futuro. Allende no ha dejado de estar presente en la vida de Chile desde el 11 de septiembre de 1973, para unos como un oráculo, para otros como esperpento, escribieron Juan Colombato y Eugenio Tironi en El País hace poco. Sería mejor para Chile si Allende y Pinochet se convirtieran en figuras puramente históricas en lugar de fuentes de inspiración política, lo que permitiría mirar el país hacia adelante. Es evidente que eso sigue siendo difícil, señaló Michael Reed en The Economist. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast.